¡Hola amigos de Yachay! En esta ocasión les hemos traído el reto de Monumentos Famosos. Iré mencionando el nombre del monumento y ustedes tendrán que indicar a qué ciudad pertenecen o en qué ciudad se encuentran. ¿Estás listo para el desafío? En 3, 2, 1... Templo del Cielo Pekín 2, Puerta de Brandenburgo Berlín 3, La Torre de Pisa Pisa 4, Torres Petronas Kuala Lumpur 5, Fontana de Trevi Roma 6, Iglesias de Cúpulas Azules Santorini 7, Colossos de Mecnón Luxor 8, Castillo de Branden 8, Castillo de Branden Para más videos Búscanos en el canal de Yachay El conocimiento está en tus manos 50, Total Trivi 13, Machine 20, who 0, paraguishes 21, 1987 22, simplicity offore внимание 22,duct zeigen 2,CT gez